¿Qué tal? Llegamos a las redes. El futbolista argentino Lionel Messi consiguió este lunes su sexto Balón de Oro, derrotando a Virgil van Dijk y a Cristiano Ronaldo en segundo y tercer lugar respectivamente. Messi se convierte en el primero en ganar seis trofeos, logrando superar los cinco de Cristiano Ronaldo. Por cierto, Ronaldo no asistió a la ceremonia ofrecida en París, tema que fue muy comentado hoy en redes. Por su parte, la centrocampista estadounidense Megan Rapinoe confirmó los pronósticos al obtener segundo Balón de Oro femenino de la historia. Desde la India nos llega la historia de Sikram Gouda, un campesino de Karnataka, quien tuvo que usar su ingenio y creatividad para asustar a los monos y evitar que continúen robando sus cosechas. El desesperado hombre pintó a su perro como si fuera un tigre para asustar los monos invasores. El acto fue reportado por diversos medios internacionales y se volvió viral. Sikram ya tenía un pelo rojizo y todo lo que tuvo que hacer es pintarle las rayas con tinte para el cabello. Según dijo a reporteros, obtuvo la idea luego de hace cuatro años ver que otro campesino había utilizado un tigre de peluche para lograr el mismo objetivo. Parecía una idea tonta, pero no perdía nada con intentarlo. ¿Y cuál sería su sorpresa que el plan funcionó? Las críticas no estuvieron ausentes. Algunos usuarios de las redes consideraron que exponer al perro al tinte es una forma de maltrato animal. El fin de semana se viralizó la noticia de que un estudiante de bachillerato en Oaxaca fue expulsado por vender tortas y dulces en su escuela para pagar sus estudios. Se trata de José Cruz Ayala Martínez, de 17 años, estudiante del CBT-107 de San Juan Bautista Tuxtepec. Según se denunció en redes, el joven fue agredido y sancionado por el jefe del departamento de servicios escolares, Fernando Amaya, decomisándole sus productos. Tras hacerse Vidal, otra preparatoria ofreció al menor beca completa para culminar el año escolar. Lo mismo hicieron los alebrijes de Oaxaca, quienes además de invitar al joven a la final de vuelta en el ascenso contra Zacatepec, le ofrecieron ayudarlo a pagar sus estudios. Cerramos con un video viral, este niño y su mascota podrían ir directo a Hollywood. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes, le invito a que siga con la información en Meganoticias.